Antes de poder ejecutar los scripts de OpenAI, necesitas instalar el módulo de OpenAI utilizando la herramienta PIP. Es PIP install OpenAI y presionas Enter. Si tienes PIP instalado, se tiene que ejecutar la salida que estás viendo aquí y ya deberías de tener el módulo instalado. Una vez que ya tengas el módulo instalado, ya puedes ejecutar los scripts que vienen en el ejemplo. Si por algún motivo tienes algún error o no tienes instalado PIP, me imagino que no debes tener instalado Python todavía. Y entonces vas a necesitar descargar Python por tu cuenta e instalarlo de nuevo. Y obviamente tienes que habilitar que te instale la herramienta PIP por default. Para hacer esta parte, vas a requerir tener ya previamente instalado OpenAI usando PIP. El primer paso va a ser importar la librería de OpenAI. El segundo paso va a ser aplicar la API Key. Tú debes de tener ya tu API Key y así como te mostré cómo generar la API Key, la debes de tener guardada en algún archivo de texto. Lo único que tienes que hacer es reemplazarla aquí para que pueda funcionar. Esta es la parte realmente complicada del script, podría decirse. Lo que vamos a hacer es utilizar el módulo OpenAI y vamos a utilizar esta clase llamada Completion. Esta clase llamada Completion tiene un método llamado Create. Vamos a pasar a los siguientes parámetros. Engine se refiere al motor de inteligencia artificial o mejor dicho, el modelo de inteligencia artificial. Estoy utilizando DaVinci que pertenece a la familia de inteligencias artificiales de GPT-3. Es el mejor de esa generación. Prom es precisamente el mensaje que vas a mandar a la inteligencia artificial. Puede ser cualquier cosa, yo recomiendo que sea breve al inicio mientras haces tus pruebas para que no te cubren muchos tokens. Temperatura es un valor entre 1 y 0, o mejor dicho, entre 0 y 1. Y lo que define es qué tan variadas van a ser las respuestas entre sí. Entre más bajo es el valor o es igual a 0, lo más probable es que la respuesta de la inteligencia artificial no va a variar mucho si haces la misma pregunta. Y al contrario, si la temperatura es 1, eso quiere decir que las respuestas de la OpenAI van a ser muy variadas. El argumento max tokens es cuántos tokens va a generar la respuesta. Esto es importante porque hay un límite de tokens que se comprende entre los tokens que se gastan en el PROM y los que se gastan con la respuesta de la OpenAI. Y juntos van a ser los tokens que se utilizan en la acción por completo. Stop es un argumento opcional. Esto significa que si la respuesta que está generando la inteligencia artificial muestra esta cadena, quiere decir que se debe detener y regresar la respuesta tal como va. En el caso de que la respuesta implique que venga diagonal invertida n, en Python eso significa nueva línea. Esto es un carácter de nueva línea. Si la inteligencia artificial encuentra este carácter en su respuesta, ahí debe de detener su respuesta. Esto es para evitar que vengan respuestas muy largas que ocupen varios párrafos. Una vez que ya tengas el objeto respuesta o la variable response, nosotros no podemos simplemente imprimir esa variable en la consola porque realmente es un objeto algo complicado. En la documentación de OpenAI ahí puedes ver realmente qué es lo que contiene, pero yo te estoy poniendo aquí el acceso directo para el texto. Eso va a darte ahora sí que el texto de la respuesta de la inteligencia artificial. Ya que tienes el texto de la inteligencia artificial, ahora nada más puedes simplemente imprimir el mensaje y vas a ver en pantalla el mensaje que responde a lo que sea que hayas puesto en este prompt. Con este script es más que suficiente para que tú puedas hacer experimentos y empezar a hablarle a la inteligencia artificial. Antes de que puedas ejecutar los scripts, vas a necesitar generar una API key o una llave de API. Para hacer esto necesito que crees una cuenta en la página oficial de OpenAI.com y vas a ver en la esquina superior derecha el botón de sign up. Aquí necesitas introducir tu correo electrónico, crear una cuenta con tu propio correo o puedes optar también si tienes una cuenta de Google, de Microsoft o de Apple. También puedes registrarte con una de esas cuentas. Ahora, durante el proceso de firmarse en las cuentas de OpenAI, te va a pedir una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. No te cobran nada y no estoy seguro si todavía recibimos crédito gratuito dentro de OpenAI para experimentar. Pero lo que sí es requerido es que metas los datos de una tarjeta de débito o de crédito. Una vez que crees tu cuenta, ya puedes firmarte aquí con login. Y te va a pedir tus credenciales, como ya las tiene guardadas aquí, ya no me las pidió a mí. Para generar una API key, tienes que acceder aquí donde dice API. Y ahora vas a dar clic donde dice Personal, que es donde iría tu avatar. En el menú Personal, en la esquina superior derecha. Y en el submenú que se abre, eliges la opción que dice View API Keys. Aquí vas a ver listadas las llaves APIs. Hay un detalle, una vez que creas una llave API, solo te muestran una sola vez la llave. Para crear una llave API Keys, lo único que tienes que hacer es presionar este botón que se dice Crear Nueva Secret Key. Le asignamos un nombre. Esto es opcional, pero yo lo recomiendo mucho para identificarlos mejor. Y damos clic en el botón Create Secret Key. Aquí es muy importante que copies esta llave. Esta es la llave de la API Key misma. Puedes presionar este botón o si no estás muy seguro, seleccionas todo el texto, botón derecho y copiar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Una vez que presiones el botón Done, ya no vas a poder tener acceso al texto. Una vez que tengas la API Key copiada en el porta papeles, lo más recomendable es que la pegues en el código fuente. Vas a ver la nueva API Key que se generó listada aquí adentro. Si regresamos al código fuente, en la línea 4 del archivo mvp.py, podemos reemplazar esa llave aquí mismo. Y lo voy a guardar. Ahora que tenemos una API Key válida, podemos ejecutar este programa y hacer pruebas. Me voy a ir a la consola de nuevo. Voy a limpiar todo con Control L. Y ahora vamos a ejecutar el programa. Y ahora tenemos una respuesta en pantalla. Dice, entiendo lo que dices, pero no supongo que si el jefe no se le explica lo que se hará, ni lo que cobrará al trabajar, no le explique nada. Ahora, esta respuesta obviamente está muy carente de contexto. Lo único que tenemos en el lado del prompt es hola, ¿no? Y el texto generado, pues es esto. Pero es aquí donde termina el tutorial realmente. Ahora depende de ti, pues hacer algo con esta información.